Yo creo que el ayuntamiento, y siguiendo incluso otros modelos de ciudad, tendría que servir de paraguas para todo este tipo de iniciativas, que recoja este trabajo que se hace de manera concreta de otros agentes culturales y sean ellos, precisamente, como una institución con infraestructura y con potencial para hacerlo, los que hagan que se convierta en red y que sean muchísimo más virales. Yo creo que es la labor esencial del ayuntamiento, crear esos lazos de propuestas de unión, esos lazos que se están creando entre vecinos y agentes privados, hacerlos de una manera muchísimo más visible, ayudarles a que no sean precarias, a que se profesionalice ese tipo de trabajo, que no sea solo un trabajo casi de voluntariado, sino que realmente es un trabajo de gestor cultural que es necesario y que es profesional. Y, por otra parte, una de las demandas también es poner el foco en otro tipo de plataformas más innovadoras, tecnológicas, que también multiplican la experiencia con la que trabajamos muchos agentes.